Muchísimas gracias, estoy muy emocionado. Fa mucho tiempo que decidí que ocultar los sentimientos es una cosa bastante ridícula. Si uno está triste o cabreado no pasa nada porque se note. Yo esta noche estoy, desde esta mañana, muy emocionado, muy feliz y quiero compartirlo con todos vosotros. Porque ahora recordando los argumentos del jurado para dar este premio, estaba pensando que esos valores de credibilidad, de coherencia, de honestidad, de cercanía, de huir de la solemnidad, todo eso es lo que he perseguido desde que hace más de 40 años me dedico a esto. Y que alguien te lo reconozca en público, pues coño, lo que toca es dar las gracias y mostrarse satisfecho. Y es verdad, quizá dimos con la tecla. Cuando lo de la pandemia estaba más jodido, cuando esos días, esos meses, esas semanas de incertidumbre, de dolor, de miedo, de muerte, creo que supimos conjugar el verbo más importante de la radio, que es el verbo acompañar. Porque la radio informa, entretiene, divulga, pero sobre todo acompaña. Y si lo hemos conseguido, estoy muy satisfecho. Lo que pasa es que la radio también puede servir para crispar. Y por eso celebro, y celebro mucho, que el jurado ponga el acento en que nosotros subimos esa opción del ruido y de la polarización. Porque aquí a Catalunya, por ejemplo, lo sabemos muy bien en los últimos años, los perillos que suposa convertir un debate legítim sobre ideas legítimas en la negación de l'adversario político. Ese modelo no funciona ni para Cataluña ni para el conjunto de España. Tener a medio país encabornado con el otro medio y trabajar para que eso sea así es un nefasto proyecto de futuro. Y creo que nuestra obligación, desde nuestro modesto lugar de trabajo, es combatirlo, denunciarlo y en lo posible atemperarlo. Por último, es que si no, es que si no, es que si no, es que si no, no en vez, si no, si no, no vamos bien. Y por último, nada, una cosa muy, muy básica, pero este premio tiene un nombre, pero muchos destinatarios. La lista larguísima de compañeros, de compañeras, los premiados de hoy, Frank, Jordi y compañía, Aymar, con 30 años menos, que tiene una mirada distinta, más fresca, pero comparte estos códigos de hacer radio y hacer periodismo. Para ellos va este premio, va también, desde luego, para el equipo de La Ventana, para sus redactores y sus colaboradores prescriptores. Porque es que creo, de verdad, creo sinceramente que con el tiempo hemos conseguido jugar de memoria y tener una mirada de la vida que permite ensanchar el terreno de juego y hacer que cada tarde esa aventura de la radio sea algo interesante y agradable. Y por último, lo de no ocultar los sentimientos. Este premio lo quiero compartir con alguien que lleva mucho tiempo a mi lado, primero en lo profesional, luego en lo personal, que en el último año y pico lo ha pasado muy mal, que sigue jodida por el COVID persistente este que no hay puta manera de desentrañar, de verdad, que ha sufrido pérdidas irreparables en este tiempo, que tiene obstáculos aún importantes por superar y que, a pesar de todo eso, hace mejor mi vida cada día. Voy a darme el gustazo de decirlo delante de tanta gente, Gema, te quiero. Gracias.